¡Cablito! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Vamos, Rosita! ¡No, no, no! ¡A la tienda! ¡Cállate, cállate! ¡Saludos, saludos! ¡Caldado! ¡Eche la tierra! ¡Eche la tierra! ¡Eche la tierra! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡Ven ahí, encima! ¡Ven ahí, muy bien! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡A la tienda! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! A ver... ¡Gracias! Este cuerpo se va Bueno, gracias, gracias Bueno Que Dios nos ayude